Hola gente maravillosa, mi nombre es Thelma D'Arkins Bucknam, tengo 53 años y en mi vida lo que he hecho es ser responsable de ser yo, mujer, ama de casa, madre, hija, tía y hasta abuela soy hoy día y soy esposa también porque el amor llega, llegó a mí ahora después de los 50 y creo que la responsabilidad mía es ser feliz, es lo único que hay que hacer para que la vida sea tuya y sintas que te pertenece, ser feliz, a mucha honra mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música